Música 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 El presidente de la Diputación El delegado de la Junta, maestro El presidente de Alcalde de Soria El presidente de Caja Rural El presidente de la Junta, maestro El presidente de la Junta, maestro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya saben, señoras y señores, que este acto ha sido posible precisamente gracias a don Álvaro de Marichalar, que nos contaba a la joven orquesta sinfónica de Valladolid, que interviene aquí y a mí, ahí junto a su moto de agua, nos contaba la importancia de los actos que se están celebrando aquí, que no son solo el 2150, aniversario de la caída de Numancia, que ha citado la señora alcaldesa, sino muchos otros también conventurales. Es un recuerdo, un homenaje a Miguel de Cervantes, príncipe de los ingenios, país soletano por adopción. Nos honramos en Valladolid de tenerle como un vecino de honor, donde está su casa, la casa donde escribió Quipote, pero también celebramos el 500 aniversario de la llegada del primer rey intitulado Rey de España, don Carlos I de España, que llegó precisamente en 1517 a Valladolid, procedente desde Gande. Y otros muchos aniversarios que hemos comentado. Pero antes, me entrego la palabra al señor teniente de alcalde.